buenas buenas 21 de julio del 2021 bitcoin con un repunte al alza estábamos esperando una subida en el precio hace rato pero el mercado no había dejado subir el precio ahora vamos a evaluar hasta dónde vamos a poder llegar si no te has suscrito al canal te agradecería que pudiera suscribirte dejar tus comentarios tus likes y apoyarnos con esta comunidad si quieres saber de tutoriales que hay varios tutoriales si quieres aprender sobre nft también acabo de dejarte un vídeo sobre my defy pet para que puedas ganar dinero por ahí también comenzamos con el análisis de las altcoins te muestro escrito volvemos que las monedas aún apenas se comienzan a recuperar vemos que das lleva la delantera con sem o mi y las demás aún no han subido lo suficiente pero si están subiendo y eso gracias a la dominancia de bitcoin que está bajando en este momento que tenemos tenemos a un bitcoin con una entrada en temporalidad de cuatro horas o sea que esto va hacia el alza y aquí podemos observar que en este momento subió en este momento nos dio entrada en esta zona de los 30 mil 700 30 mil 800 y hasta donde nos iríamos yo me iría con este movimiento al alza aún le falta subir me iría hasta esta zona de los 32 mil 800 hasta los 33 mil dólares ese va a ser mi punto de salida de algunas compras que hice por esta zona de los 30 mil 500 29 mil 500 en esta zona también compré porque había muchas velas que se rechazaban el precio compré por esta zona una cantidad para trade y mi salida viene siendo la primera faca en 31 600 está pasando este punto de volumen importante y el segundo punto de volumen importante viene siendo 33 mil dólares aproximadamente esta zona de acá yo me iría hasta esta zona no creo que btc comienza a subir fuerte tenemos un patrón diario totalmente si ven el patrón diario no ha pasado nada en la gráfica diaria estamos igual de bajistas esta subida es para seguir cayendo y lo dejo así hasta donde puede subir e incluso podría subir hasta esta zona de acá que vemos hasta 135 mil 35 mil 800 pero yo soy precavido y lo dejo hasta la zona de los 32 mil 800 a 33 mil dólares ese viendo viene siendo mi análisis todavía lo sigo esperando en la zona de abajo de unos 25 mil dólares por esta zona de 27 mil a 25 mil dólares donde van a estar mis compras fuertes vamos a sacarlo en diario no tenemos entrada todavía el precio se está girando al alza y creo que cuando llega a este punto podría superar y llegar hasta los 35 mil dólares porque el gráfico de entrada apenas se va a comenzar a desarrollar en un día y eso viene siendo una subida aproximada no quiero que confundan un poco con lo que te acabo de decir que lo voy a tratar unos 33 mil dólares porque hasta ahí va mi trade si va si sigue subiendo magnífico no pasa nada pero hasta iba mi trade para seguir con la caída entonces vamos a analizar los gráficos anteriores como siempre te lo muestro y cuánto ha sido las subidas anteriores en este momento miren aquí entrada los de entrada en unos 33 mil con salida en 35 mil dólares unos dos mil dólares si vemos la entrada por acá 30 mil dólares a unos 32 mil 33 mil dólares viene concordando con esa entrada aproximada vamos a ver otra por acá está aquí como el anterior porque en esta no funcionó por acá vamos a ver está acá arribita desde 52 mil 800 hasta unos 58 mil unos 4 mil dólares promedio de unos dos mil a cuatro mil dólares en gráfico diario de subida así que es muy posible que el precio pueda llegar hasta hasta la zona de 35 mientras 16 mil dólares porque te lo digo porque miren lo que pasó aquí aquí nos dio entrada por esta zona zona de acá precios bajó hasta 31 mil dólares y subió hasta 40 mil 10 mil dólares en una semana aproximadamente y aquí podría subir para continuar la caída lo veo máximo hasta unos 35 mil 800 dólares que es la de 55 periodos de gráfico diario pero te repito y no quiero que sea molesto o que aunque sea repetitivo que en mi zona de punto punto de control basta 32 mil 800 33 mil dólares te lo digo bastante para que te quede claro mi trade tú puedes hacer lo que lo que diga tu análisis pero eso va a ser mi zona está con fuerza el movimiento sin duda en una hora tenemos fuerza alcista muy fuerte en dos horas también tenemos fuerza alcista no tanto como una hora pero todavía estamos ahí en tres horas viene subida a cuatro horas todavía le falta por subir así que el movimiento aún le falta desarrollo al alza no puedo decir que esto va a bajar ya tenemos entrada nos dio entrada confirmada desde el día de antes de ayer por acá y creo que es muy bueno porque el precio aquí va para mí si ya tienen alguna posición en alcohol que tengas en pérdida sería ya bueno que reconsideradas tenerla o voltearla si estás haciendo trading si estás haciendo hall ya sabes que tienes que guardarla y tienes que esperar a que suba más bien deberías comprar más pero si estás haciendo trading y tienes alguna posición en pérdida sería bueno que pudieras pensar y salir en algún momento aquí ya pasó el punto de control 3 de 1700 va súper bien no lo veo mínimo mínimo en 32.800 lo estoy viendo me gusta lo que está haciendo btc una fuerte acción de compra si pueden ver aquí en esta zona tiene un pico de volumen aquí tuvo otro por acá también aquí tuvo otro por acá donde el precio subió bastante y de la zona de esta hora que rompa este bloquecito de liquidez que ven ahí que ya ha tocado pues la segunda vez que lo toca tercera en gráfico de cuatro horas la liquidez de esto va a seguir derecho hasta dónde hasta el siguiente punto de acá que es esta zona de acá arribita donde probablemente veamos el precio en estos próximos días en estas próximas horas pero el movimiento todavía le queda recorrido al sistema quizás hasta en cuatro horas 33 mil 800 concuerda con la misma de 200 de el gráfico de cuatro horas y vemos a un bitcoin con una recuperación la dominancia bitcoin aquí está todavía le falta caída en cuatro horas en diario puede tener un valle que haga esto un poquito más alto pero aquí pueda que haga algo se gira la baja y nos dé una caída en la dominancia importante para que las algo se pueda recuperar un poco más yo creo que la dominancia esto todavía tiene fuerza para seguir subiendo en gráfico diario en cuatro horas le falta caída le falta un poco de caída desarrollarse un patrón con esto quizás hasta la misma de 200 del punto de control 46 puntos para seguir subiendo y esto nos va a dar unas buenas ganancias en las algo y pueden ser un 10 15 por ciento más en las algo si estás adentro o si estás dentro en posiciones de pérdida puedes buscar una salida es lo que mi opinión te dice entonces que creo yo que le falta a bitcoin subir resumen de todo lo que te he dicho el gráfico semanal cerró bastante por debajo llegó hasta este punto de ciento no perdón usted el light coin se recuperó miren miren este punto este este bloque de liquidez que está aquí el precio llegó hasta el final 29 mil 200 y comenzó a subir nuevamente un martillo cuando hay bastante intención de compras lo sigo esperando en este bloque de unos 27 mil y de unos 23 mil a 25 mil dólares que es mi otra zona de compras lo veo todavía bajista muy chévere está esta vela pero esto ya ha pasado te lo muestro te lo muestro acá miren bien lo que ha pasado desde antes esa velita no es nada en gráfico diario aquí miren la vela cuánto fue una vela verde de 32 mil 500 hasta 37 mil dólares 5 mil dólares sin problema subió el precio y continuó y bajo más ojalá pueda romper acá llegada esta resistencia dinámica y seguramente aquí en esta zona por acá para continuar la caída quisiera que subiera pero y mientras no tengamos patrón alcista te voy a seguir diciendo lo mismo este ha sido el análisis de hoy vemos algunas monedas quieres que analicemos algunas monedas vamos a estar en vivo el día de mañana 22 de julio para explicarte y hacer análisis completamente light de lo que gustes entonces espero que te sirva esta información nos vemos en la próxima y mis condiciones i